Pedro Sánchez, amigos, ha hecho ya unas declaraciones muy sospechosas. Estamos hablando de que Sánchez ha insinuado que si el PP y Vox pierden, alentarán un asalto al Capitolio, como sus maestros en los Estados Unidos. Esto es una acusación muy grave, porque parece que Sánchez está preparando ese golpe, ese pucherazo, y ya está diciendo, pues si me acusan de pucherazo, que sepan que es que son los herederos de Trump o de Bolsonaro. Vamos a escuchar estas declaraciones que son muy importantes. Esto es muy serio. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros, de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. Pues amigos, para hablar de este tema tenemos al otro de Sky, a Rafael Palacios. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Un placer estar con vosotros. ¿Qué quiere decir Pedro Sánchez de que en las próximas elecciones, si gana él, hablaremos de que hay un pucherazo y si pierde directamente van a intentar detener a Pedro Sánchez? La primera está claro. De pucherazo se puede hablar porque ya ha habido muchos pucherazos municipales en España en estas elecciones. Pero la segunda, ¿de qué tiene miedo Sánchez de que le metan en la cárcel? ¿Qué es lo que pretende hacer para estar avisando previamente de esto? Bueno, pues esto hay una expresión coloquial en España que se llama, que se dice, colocarse la venda antes de que llegue la herida. Él está previniendo a sus votantes de lo que supuestamente va a hacer él mismo. O sea, si alguien dice algo tan grave como que le van a acusar de pucherazos porque pretende hacerlo, si no, pues no habría lugar. Con lo cual saltan todas las alarmas, porque ya se ha dicho por activa y por pasiva que esta fecha del 23 de julio mueve a multiplicar el voto por correo que ya se ha determinado, que ha quedado claro patente en estas últimas elecciones, que se roba, se roba directamente. Con lo cual, una de las tres patas de los pucherazos que son, como todo el mundo sabe, la manipulación del censo electoral, el voto por correo y, en la tercera, la manipulación a través del sistema informático, pues queda ya, bueno, al aire. De tal manera que comunicadores tan importantes como Iker Jiménez o Alcina en Onda Cero están hablando de ello. Con lo cual, Jesús, bueno, pues vosotros y yo, que venimos hablando de este tema... Rafael, decías de la manipulación del censo electoral. No sé si te lo dije el pasado domingo, pero yo, por ejemplo, estas elecciones no he podido votar porque después de 48 años censados en el mismo sitio, directamente me han eliminado del censo. Y eso me ha pasado personalmente a mí. Seguramente que le ha pasado a mucha más gente. Pues, por ejemplo, a Cristina Seguí. Qué curioso que dos influencers como tú y Cristina Seguí os haya pasado lo mismo y el caso de Cristina Seguí es exactamente el mismo que el tuyo. Lleva votando toda la vida en un sitio y la han borrado. A mí me parece que eso, evidentemente, es un aviso que te están haciendo. Y, bueno, pues, evidentemente por la notoriedad que tienes. Así pues, a ver, yo me lo tomo como todo intentando pasármelo bien. Esto va a ser muy divertido, entre muchas comillas. El 23 de julio, en los días posteriores, aquí van a pasar muchas cosas, pero hay que verlo por el lado positivo. Toda la labor de opinión pública que llevamos haciendo en estos últimos cinco años ha dado sus frutos y hoy día, aquello que comentábamos en este mismo medio de comunicación y se nos tildaba de locos, hoy día ya está en la calle. Con lo cual, ese intento de robo por correo, por el desvoto por correo, a través del voto por correo, se va a convertir en un asunto, una quiebra institucional, una crisis institucional, si al final lo llevan a cabo. Así pues, bueno, esto es una batalla. Esto es una batalla y lo que hay que decirle a toda la gente que nos está viendo es que cuanta más gente vaya a votar, más difícil se lo ponemos. Porque ellos, insisto, tienen unas cuentas, unas cuentas que tal escaño en Soria se decide por 1.200 votos, tal escaño en Ciudad Real por 2.000 y en Cuenca igual. Si hay una afluencia más grande a votar de la que se esperan, esas cuentas no salen. Y lo único a añadir a lo que ha dicho mi amigo José Antonio Vera es que hay un elemento que falta aquí en esta ecuación que es los abstencionistas. Gente que puede estar decepcionada de la política y que viendo la situación que se avecina pueden ir a votar y romper, digamos, las previsiones estadísticas. Señor Rafael Palacio, quiero hablar del señor Sánchez de asaltos al Congreso pero claro, el único asalto al Congreso que hemos visto es, por ejemplo, cómo en su momento rodea al Congreso que fue apoyado por Podemos y por los líderes de Podemos pues intentaron asaltar el Congreso de Diputados cuando estaban haciendo además una sesión. También lo vimos, por ejemplo, cómo los Ocupas y la extrema izquierda en su momento intentó asaltar el Parlamento catalán. Vamos a ver imágenes de este asalto al Congreso y qué violencia utilizaron precisamente los socios de Sánchez. Rafael, imágenes que estremecen, la violencia que se utiliza la extrema izquierda. Gracias.